Hola a todos, son ahora mismo las 3 y 10 de la mañana, acaba de finalizar el día 1B de este Chili Poker Deep Stack Costa Brava. Tenemos un chip líder, esta vez sí que es extranjero, Candela Silvain con 366.600 puntos, pero tenemos la buena noticia de que tenemos muchos españoles en el torneo, y uno de ellos es Ricardo Vilariño, que pasa con una buena cantidad de fichas y que nos va a contar su jornada. Bueno, antes de nada, enhorabuena Richi. Buenas noches y gracias. Bueno, ¿qué experiencia sacas de esta primera jornada de un Deep Stack de esta categoría? Bien, buena, muy buena. Es el primer Deep Stack de Chile que juego. La verdad es que tenía buenas referencias del Deep Stack de Chile y la verdad no defraudó. Muy bien, coincidía con más torneos, pero bueno, tuvo muy buen éxito, como me dijeron. Y en cuanto al torneo, me gusta, o sea, muy muy bien. En cuanto, bueno, en este caso es en Lloret el casino, todo perfecto, y la estructura y el torneo en sí, genial. Bueno, pasas con 110.000 fichas, más o menos rondando la media, que creo que debe de estar en 118, una cosa así. Y el planteamiento para mañana. ¿En qué momento crees que va a empezar a apretar de verdad a las ciegas? No lo sé. La verdad es que se verá cuando se junten los dos días, ver cuántas personas somos en total, ver las medias, los stacks entre los dos días. A lo largo del día, por la mitad del día en la jornada, yo creo que se va a empezar un poco a ya tener el rumbo del torneo, es decir, va a ser el momento clave del torneo. Se va a acabar un poco de ser deep stack y ya vas a estar jugando en función de las ciegas, es decir, ya con unos stacks normales. Porque realmente hoy, igual que ayer, ha habido varios jugadores que no han tenido un día muy llamativo, pero sin embargo pasáis con más de 100.000 fichas. O sea, que en un torneo de estas características no hace falta apretar desde el primer momento. No, no, de todas formas, yo creo que los dos stacks, no lo sé, tampoco no tengo una gran experiencia en ellos, pero quizá uno de los días más importantes yo creo que va a ser el primer día. Es decir, en los segundos días, en el tercero, sí que las ciegas van a apretar mal, los stacks son menores. Digamos que tu juego, por decirlo de alguna manera, es más sencillo, es decir... Y más similar a otros torneos. Exacto, vas a tener que ser consecuente y no puedes tener mucha maniobra, por así decirlo. El día uno te encuentras con un montón de fichas, ahí sí que se ven estrategias, se ven tácticas, se ven ya mucho más juego. Los mejores jugadores que puedan aprovechar eso notan la diferencia y pueden pasar los días con más fichas o con una mejor posición que el otro. Los segundos días o los terceros, lo de siempre, es decir, aprietan y después van a ser temas de... Ya, los premios, sí. Pero el primer día me parece muy clave de jugadores, es decir, se ven jugadores que, por ejemplo, pueden amarrar mucho el primer día, lo cual en teoría no es conveniente porque te da igual pasar con mil más que con mil menos, por así decirlo. Pero bueno, me parece el día más complicado de todo el torneo. Pues Richi, muchas gracias. Mañana seguiremos aquí a partir de las dos de la tarde, que es cuando comienza el día dos de este Chili Poke Open Deep Stack de Costa Brava. Y bueno, que haya suerte y que lo contemos todo bien. Tenemos aquí al lado el cheque, no se ve, pero está el cheque todavía sin la cantidad, que son 40.000 euros que se va a llevar el primero. Así que a ver si mañana, mañana no, pasado o el domingo, tenemos una foto con eso. Muchas gracias. Ojalá que tengamos otra de revista este fin de semana, que sería buena señal. Entonces, bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Richi.